La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida En tiempos de los romanos, según los estudiosos muy anteriores, morir en un árbol así, en forma de cruz, era una muerte ignominiosa. Reservada a los criminales, reservada a personas realmente en contra del imperio. En fin, persona, malhechores, malhechores. Un romano era indigno, un ciudadano romano no se le daba jamás esa muerte. Pero, aquí viene la paradoja, hermanos y hermanas. Ese árbol, esa madera, tuvo la dicha de tener encima de él a Dios. Y desde ese entonces, hermanos y hermanas, ese signo de la cruz ya es algo hermoso para un creyente, para un cristiano. Sobre todo para los católicos, hay algunas denominaciones cristianas que no aceptan esto. Maldicen la cruz como el texto, maldito aquel que cuelga de un madero. Pero, para nosotros, hermanos y hermanas, los católicos, también los ortodosos, vemos en la cruz un signo de salvación. Allí corgó el verbo de Dios. Allí nos salvó Dios. La paradoja de la historia, o sea, lo que es maldición, se transforma en bendición. Maldito aquel que cuelga de un madero. Pues la maldición se ha transformado en una bendición. Allí yo recibo la bendición. La redención, la redención de la humanidad. El perdón de todos los pecados. Ese perdón se recibe desde el madero de la cruz. La hora de Jesús, esa hora escatológica. Mi hora que Jesús menciona tanto. Esa hora de Jesús se realizó el viernes. A las tres de la tarde. En un madero. En una cruz. Hoy celebramos la exaltación. Y Él dijo, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos. Hacia mí. Hermanos y hermanas, esta cruz, esta muerte violenta de Jesús, caló profundísimamente en uno de los hombres más elevados en el camino de la santidad. Y él hizo un ayuno en honor a San Miguel Arcángel. En septiembre celebramos la fiesta de San Miguel Arcángel, Gabriel y Rafael. Y Francisco hizo un ayuno en honor de, sobre todo de San Miguel, era muy devoto de San Miguel. Y recibió en el Monte Albernia, en el mes de septiembre, las llagas. Probablemente un día como hoy, 14 de septiembre. Pero los franciscanos celebramos esa fiesta, el 17, para no coincidir. Pero es probable históricamente que Francisco recibiera las llagas un día como hoy. Y un hombre sumamente devoto de la cruz, de la cruz del Señor. La cruz, hermanos y hermanas, es la máxima expresión del amor de Dios a la humanidad. La cruz. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perizca, sino que tenga vida eterna. Y la entrega, la entrega, es la cruz. La cruz, Pablo lo dice hermosamente, en la Carta a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a buscar ese texto hermoso, en los Gálatas, capítulo 2.20. Dice el gran apóstol Pablo, teólogo profundo. Dice Pablo, dice Pablo, 2.20. Esta vida en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La entrega, tanto amó Dios al mundo, nos dice Jesús, que entregó a su Hijo unigénito. Y Pablo, y Pablo, esta vida en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entrega nuevamente, la entrega a esa cruz, hermanos y hermanas. Por eso decimos que la cruz es la máxima expresión del amor de Dios a la humanidad. A ti y a mí, la cruz. Por eso la cruz, para un creyente, debe ser un signo de salvación, lo que es. No sé, claro. La libertad humana y los falsos profetas que han engañado a muchos cristianos. La cruz, ¿no? La rechazan. No la cruz. Yo he sido salvado en una cruz. Entonces, hermanos y hermanas, amemos la cruz. Jesús lo dice, hay que tomar su cruz y seguirlo. Y estemos dispuestos, hermanos y hermanas, a morir en la cruz. Para que también, como la, 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 mi muerte. Por eso es tan hermoso ser mártir. Que la máxima expresión de Dios a la humanidad es la muerte de su Hijo en cruz. Una muerte ignominiosa. Una muerte ignominiosa. Humillante. Luego que la máxima expresión de mi amor a Dios sea la muerte, cualquier muerte. Benditos aquellos que mueren en el martirio, en la violencia. Porque esa muerte es su máxima expresión de amor a Dios. Porque lo dijo la eterna verdad. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Pidamos la gracia del martirio, hermanos y hermanas, de dar la vida. Para asemejarme a Dios. Así como Dios dio su vida por mí. Yo doy mi vida por los hermanos. Y por el mismo Dios, como Juan saca la conclusión lógica. Así como Dios dio la vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Hermanos y hermanas, que esta hermosa fiesta de la cruz nos conecte con este misterio del amor de Dios. El misterio del dolor, pero es un dolor salvífico. El misterio del sufrimiento, el sufrimiento que da vida. El misterio del pecado realmente. Porque la cruz, hermanos y hermanas, es la expresión de la perversidad humana. En la cruz se conjugan la máxima expresión del amor y la máxima expresión de la perversidad humana, hermanos y hermanas. Pero triunfa la máxima expresión del amor. En la cruz el diablo fue vencido y el pecado fue vencido y la muerte. En la cruz se vence al diablo, en la cruz se vence a la muerte y en la cruz se vence al pecado. Estas tres realidades que nos impiden vivir la libertad y la santidad de los hijos de Dios. Pero ya podemos vivir la libertad, podemos vivir la santidad de los hijos de Dios. Porque Jesús con su muerte en cruz ha vencido al diablo, ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Bendito Madero, hermanos y hermanas. Bendito Madero, donde colgó el verbo de Dios que nos ha salvado. Por eso los católicos, el viernes santo, hacemos un gesto de adoración a la cruz. Pero es un gesto, ¿verdad? Que hay que entenderlo, o sea, no adoramos al Madero como tal. La adoración a la cruz, el gesto profundo es que allí colgó, estamos adorando a aquel que colgó de la cruz. Por eso el beso no se da como tal a la cruz. El beso se da al crucifijo. El beso aquel que colgó de la cruz. El verbo de Dios. Bien, hermanos y hermanas, que esta fiesta hermosa, que vivió con tanta intensidad un hombre santo, y todos los santos han vivido con intensidad el misterio del amor de Dios manifestado en la cruz, en la muerte violenta de su hijo. Que la celebración de esta fiesta nos conecte a nosotros, hermanos y hermanas, con el misterio del amor de Dios, y que podamos asumir y vivir algo que hablamos mucho, predicamos en esta escuelita. La dimensión martiriológica del discipulado. Asumir las ignominias, los improperios, la tortura, la violencia, la calumnia. Asumir todo esto como lo asumió Jesús. En el amor, en la paciencia, en el perdón, en el silencio, en la humildad. En una palabra, en la voluntad de Dios. Bendito sea tu nombre, Padre, por amarnos hasta el extremo, entregándonos a tu Hijo en una muerte en cruz, para salvarnos y liberarnos de la tiranía del diablo, de la tiranía del pecado y de la tiranía de la muerte. Adoremos a Aquel que murió en la cruz y hoy vive eternamente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. batiz para her voice, a puts y Erik, 지� geschadar 头, org, म, spite and Sna goals, china, ARK, etc. protection, etc.? A ج fried Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad tomada. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace parte. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.